Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Rojo es el tomate, rojo son las fresas, rojo es las manzanas, rojo es un color. Anaranjado, anaranjado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Naranja es la naranja, naranja zanahoria, naranja es el nemo, naranja es un color. Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo es un plátano, amarillo es el limón, amarillo es un miñón, amarillo es un color. Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Verde es la sandía, verde es el kiwi, verde es roqui, verde es un color. Todos tienen color.